oh yeah claro que sí estás en tu canal de que de matemáticas vamos a seguir representando gracias a petición de by max este número irracional bueno raíz de 136 toma ya este es este salto bueno vamos a ver qué ocurre aquí recordar trabajamos teorema de pitágoras hay muchísimos vídeos al respecto el canal con el playlist de representación de números irracionales más completo en youtube o uno de los más completos vale bueno no hay de 136 vamos a por ello a ver qué pasa aquí si trabajamos el tema de pitágoras que ya se ha explicado muchísimo el por qué recordar que la clave es poner la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado más otro número elevado al cuadrado esto siempre por defecto entonces vamos a buscar un número que multiplicado por sí mismo un número que multiplicado por sí mismo por eso está elevado al cuadrado se aproxime a 136 sin pasarse bueno el 1 al 2 el 3 el 4 no los mencionó porque no acabamos en la vida vamos por el 10 10 al cuadrado da 100 vale bien nos vamos aproximando 11 al cuadrado da 121 nos vamos aproximando y 12 al cuadrado cuánto da 144 144 recordar que es importante cálculo mental aprenderse ciertos números elevados al cuadrado entonces 11 hemos dicho sería 121 porque el 12 es 124 y se pasa en este caso que tenemos que hacer si 11 al cuadrado es 121 136 menos 121 cuánto da en este caso lo veis 136 menos 121 sería 1 y 5 y en este caso si nos da 15 lo veis existe un número elevado al cuadrado no sé 15 exactamente no por consiguiente aquí hay que poner raíz de 15 lo veis y no podemos resolver el ejercicio directamente porque porque aquí tenemos una raíz entonces tenemos que trabajar raíz de 15 bueno pues ponemos aquí raíz de 15 es igual a raíz de cuadrado más más cuadrado que el número multiplicado por sí mismo se aproxima 15 2 al cuadrado 4 3 al cuadrado 9 4 al cuadrado 16 el 3 3 al cuadrado 9 otra es la misma operación 9 al 15 van 6 existe un número que multiplicado por sí mismo número entero me de 6 no pues a la raíz de 6 porque raíz de 6 elevado al cuadrado 6 6 más 9 15 se verifica que es lo que pasa otra vez tenemos raíces bueno vamos a por ello raíz de 6 es igual a la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado más otro elevado al cuadrado vamos a ver si ya acabamos en este caso qué número elevado al cuadrado se aproxima 6 1 al cuadrado 1 2 al cuadrado 4 3 al cuadrado 9 se pasa 2 al cuadrado 4 ya tengo el 4 del 4 al 6 van dos unidades existe un número entero que elevado al cuadrado me de 2 no otra vez se nos plantea raíz de 2 la raíz de 2 lo veis y ahora ya finalmente que lo voy a poner aquí raíz de 2 es igual a la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado más otro elevado al cuadrado en este caso 1 elevado al cuadrado 12 elevado al cuadrado 4 se pasa el 1 y ahora existe un número entero si puede ser que nos dé uno porque uno de 12 va una unidad efectivamente el 11 al cuadrado 11 al cuadrado 11 12 raíz cuadrada raíz de 2 se verifica bueno este ejercicio el nivel pro vamos a por ello entonces que tenemos que hacer primero representar la raíz de 2 cuando tengamos representado la raíz de 2 ya podemos representar el que la raíz de 6 cuando ya tengo la raíz de 6 que puedo representar la raíz de 15 y cuando ya tengo la raíz de 15 que puedo representar finalmente la raíz de 136 que es lo que nos han pedido bueno empezamos representación de raíz de 2 recordar muy importante muy importante lo que está entre paréntesis es los catetos del triángulo rectángulo vuelvo a repetir esto se explica por qué se utiliza el tono de pitágoras en muchos vídeos aquí ya no me detengo un cateto vale uno y otro cateto vale uno y gracias a que voy a representar aquí un triángulo rectángulo que ahora lo vais a ver se trazaría la hipotenusa que sería la raíz de 2 y con eso empezamos a hacer el ejercicio bueno pues como veis esto de color rojo cogemos nuestra regla muy importante y aquí qué es lo que hacemos trazamos del 0 al 1 una unidad hasta aquí del 0 al 1 lo veis esto sería un cateto que vale 1 y ahora formando un ángulo recto con la horizontal de altura 1 hasta aquí lo veis y este también vale 1 y ahora si uno este cateto con este se traza la hipotenusa que sería esta lo veis y esta hipotenusa cuánto vale efectivamente raíz de 2 todo esto vale lo voy a hacer aquí en pequeño raíz de esta distancia vale raíz de 2 ya tengo raíz de 2 bueno pues vamos a hacer gracias a esta distancia la raíz de 6 para ello si ya tengo raíz de 2 voy a coger este cateto cuánto vale el cateto 2 y lo voy a representar aquí formando otro ángulo recto con este hipotenusa lo veis vamos a por ello lo voy a hacer de otro color para que se visualice bien recordar sobre la raíz de 2 que la tengo aquí voy a representar el otro cateto que sería 2 exactamente y esto sería algo tal que así lo veis esto cuánto vale esta distancia vale eso es hay que hacerlo todo exactamente vale 2 y ahora qué hago si ya tengo este cateto lo ven porque ahora esto se ha transformado en un cateto aunque era la hipotenusa antes que raíz de 2 y este otro cateto trazo la nueva hipotenusa cuánto vale esta nueva hipotenusa raíz de 6 veis esto esta distancia vale raíz de 6 que es lo que pasa que aquí se nos están planteando muchas raíces entonces cuando ya tengo dos clase amontonado así ya voy a poner esta distancia en la recta para ello es decir voy a poner la raíz de 6 lo veis en la recta cogemos nuestro compás especial que quiere decir que no son vosotros en casa compás pincháis en el origen y trazáis esta distancia y lo tenéis que llevar así a la recta numérica bueno vamos a por ello disculparme que esto lleva su proceso más o menos entonces veis como lo he llevado a la recta si cogemos la calculadora la raíz de 6 aproximadamente sería 2,44 bueno 2,4 veis que cuadra entre el 2 y el 3 por la mitad prácticamente es decir que aquí donde corta lo veis toda esta distancia cuánto es efectivamente raíz de 6 y la voy a poner así para que se visualice correctamente correctamente lo veis todo esto es raíz de 6 y ahora si ya tengo raíz de 6 que quiero representar raíz de 15 para ello recordar que aquí tenemos el otro cateto si esto es raíz de 6 el otro cateto lo voy a poner en vertical que cuánto vale 3 3 lo veis que fácil es bueno vamos a por ello se ve que la calculadora se me cae y todo y ahora de qué color lo vamos a hacer de color verde para que se pueda visualizar correctamente otra vez sobre la horizontal trazamos la vertical cateto 3 entonces esto lo ponemos en vertical lo mejor posible y esto sería hasta aquí esto sería así 1 2 y 3 lo veis está con esta y ahora se traza una nueva hipotenusa hipotenusa de color verde lo veis esto con esto y con esto siempre origen y ahora si esto vale lo veis raíz de 6 y esto vale 3 cuánto vale de aquí aquí raíz de 15 efectivamente entonces toda esta distancia es raíz de 15 de aquí aquí y alfonso que hacemos ahora bueno pues ahora tenemos que con raíz de 15 poner el cateto 11 vale pero fijaros lo que vamos a hacer si yo cojo otra vez el compás y pincho aquí el cateto 11 es muy muy alto demasiado alto entonces si en otros vídeos os he dicho bueno preferiblemente si el cateto 11 es muy alto demasiado alto aunque sea alto para no complicar la cosa lo vamos a representar de forma vertical pero aquí el cateto este es muy largo muy muy largo de acuerdo entonces para no complicar el ejercicio vamos a utilizar otra estrategia que nunca se ha visto en ningún vídeo que nos va a venir fenomenal y esta estrategia estrategia perdón es para todo no sólo para este ejercicio sino para otros ejercicios en los cuales tengáis catetos tan elevados entonces recordamos que de aquí aquí es raíz de 15 y de momento lo dejamos esta distancia nos olvidamos de ella de momento porque nos vamos a centrar en este cateto cuánto vale este cateto efectivamente este cateto vale 11 bueno pues este cateto lo vamos a representar hasta dónde efectivamente hasta el número 11 es decir vamos a representar aquí el cateto número 11 para ello recordar que esto lo voy a hacer de color negro en este caso el cateto número 11 sería del 0 al 11 sencillito no bueno vamos a por ello recordar que esta estrategia lo vais a ver por primera vez en el canal todo esto 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 bien de aquí aquí vale ya tenemos el cateto 11 ahí está y ahora verás alfonso y como representa la raíz de 15 pues muy sencillo fijaros vamos sobre el cateto 11 de acuerdo trazo una vertical qué distancia trazo una vertical formando ángulo recto la distancia no la he medido que cogemos el compás de nuevo venga que os va a encantar os va a encantar esto con el compás además que esto alfonso se puede hacer con una regla coger la distancia con la regla sí pero bueno yo lo hago con el compás fijaros cojo la distancia pinchando de aquí aquí vale lo veis y esa distancia la llevo aquí y fijaros lo que voy a hacer desde aquí ala lo veis que bien esta distancia que es raíz de 15 la he llevado a la vertical que no la había medido había puesto una vertical alta bueno pues he cogido la distancia y esta distancia con el compás la llevo aquí y hago así y corto ahí y ya tengo si os dais cuenta aquí el cateto 11 y ya tengo aquí cuánto de 15 ahora que hay que hacer la misma jugada regla vale y a ver si me llega espero que sí con la regla trazo el que a ver la hipotenusa cuánto vale toda esta hipotenusa toda esta hipotenusa es raíz de 136 porque aquí tenía 11 aquí tenía raíz de 15 todo esto es 136 bueno y ahora ya por fin acabamos con este pedazo de ejercicio muy interesante nivel pro ya lo he dicho no es sencillo pero bueno nos viene bien para practicar muchos números irracionales si lo ponen en el examen paciencia ser metódicos y metódicas mucho cuidado bueno y ahora que yo creo que me va a llegar el compás la misma jugada de siempre la misma es decir pincho esto aquí cojo esta distancia disculpar que esto no es sencillo es que esto es muy bien a ver que quiero hacerlo lo más exacto posible esta así pincha así bueno pincharía aquí más o menos bien y ya tendríamos la solución del ejercicio cual sería la solución del ejercicio toda esta distancia es decir que tendríamos que remarcar que raíz de 136 lo voy a poner de color rojo para que se vea sería toda esta distancia es decir desde el cero todo esto todo esto lo voy a poner con regla porque si no me tuerzo demasiado y no quiero así sería todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto bien hasta ahí hasta aquí ahí lo tenemos hasta aquí aproximadamente sería toda esta distancia lo veis de color rojo bueno pues toda esta distancia de aquí aquí sería raíz de 136 como siempre si cogemos la calculadora vamos a ver está entre el 11 y el 12 pegadita por lo que veo más al 11 que al 12 vamos a ver más o menos cuánto sería aproximadamente raíz de 136 11 con 6 más o menos está por la mitad un poquito más lo veis como ha salido 11 con 6 raíz de 136 por lo que el dibujo cuadra bueno y esto ha sido todo espero que se haya entendido es complejo es complicado pero nos viene muy bien para trabajar como repito como he dicho muchas raíces de números irracionales también la estrategia de que si tenemos un cateto muy grande lo hemos llevado primero a la recta y luego el otro cateto la altura que hemos trazado lo hemos tenido que llevar con el compás hipotenusa y acabamos el ejercicio si hay dudas contacta conmigo a través de los canales habituales te gustó el vídeo que me gusta compártelo suscríbete y ya sabes busque compara y si ves un vídeo mejor en youtube visualízalo gracias por estar allí y a por ello crack no gas y Gracias por ver el video.